Es que me parece importante aclarar esto, me parece muy importante. No estamos invadiendo la competencia educativa de Cataluña en absoluto. Se ha dicho por parte de la consellería y de la consellera y también del gobierno de Cataluña que lo que se propone en este anteproyecto va contra la inmersión lingüística. Es radicalmente falso, es radicalmente falso.